Ya es hora, voy a hacer la llamada, oye, pasame a tu jefe ahí, oye, espero que me tengan lista toda la vuelta, ¿no? La vuelta está cuadrada, pero no va a ser que no me usted está esperando, ¿no? Ok, ok, yo voy para allá, yo no le quedo mal, Perú, no es por esa gente, pues. Viste que ya estaba listo, ¿qué pasó? Tranquilo, tranquilo, que tengo que estar bajo control. Tómate un trago. No, ahora no, gracias. ¿Ya está en el sitio? Ok, entonces tráeme la gente. Ah, estos son los verdaderos creadores del paso de las perras. Claro, estos son son de acá. ¿Estás seguro que esto es lo que quiere la gente? Turísimo, la gente lo que quiere es BAM BAM BELAND. BAM BAM BELAND. BAM BAM BELAND. BAM 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 BELAND. Y el piru lo suelta y se llena la vista Subliminal, puesta tu instinto animal Se activan los sentidos en un viaje espacial criminal La carragí no la quiere soltar, dale duro Musical, piensa que así quiten cansar Que bailan los menores y mayores que da tropical Nadie lo puede, pero no tiene la fuerza Una bomba nuclear sensual Mucho placer, mucha maldad Mucho movimiento, mucho bam, bam Normal, lo que yo te tiro es muy normal Por eso es que la gente me quiere tu match global Buena aventura a esta mujer donde AK Junior Jane Oye, es lo que hay Mucho money, money para gastar Mucha bichu bichu en el nightclub Mucha bichu bichu en el nightclub La gente lo que quiere es pam pam pera, pam pam pera, pam 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 pera Este es el ritmo que a todo motiva, pam pam pera, pam 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 pera Viene de jamás que se baile hasta la china, pam pam pera, pam 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 pera Y el pirula suelta y se llena la vista, pam pam pera, pam pam pera Te deje de hombre irá conmigo a lo bandida, suelta que no se te escondan, pam pam pila Avísame cuando se te acaben las pilas, yo tengo batería, está de más pa' la huida En Tracy B de Mac, tú eres una bomba, quieres que el arroce con mi palo con bomba Que le de bam bam, pero esa diva está bien honda, soy de acá, el junior que me diéndole una sonda Y cuando va a ser un clásico con mensaje un cubano, la gente de la jota y el autor es bien bacano Bam bam vilán, en eso es lo que estamos, la purple no se aterra porque siempre nos bajamos Bam bam vilán, vilán bam bam, yo sé que ya me copia y me como ese flab Bam bam vilán, vilán bam bam, tú ley con las brujas y bam bmc pam La gente lo que quiere es bam bam vilán, bam bam vilán, bam 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 vilán Este es el ritmo que a todos motiva, bam bam vilán, bam 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 vilán Vienes de Jamaica, se va dentro de la china, bam bam vilán, bam 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 vilán Y el virus lo suelta y se llena la vida Bam bam vilán, bam 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 vilán, bam 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 vilán, bam 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 vilán Bam bam vilán, bam 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 vilán, bam 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 vilán, bam 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 vilán Bam bam vilán, bam bam vilán, bam bam vilán Dale encima Todas las mujeres, vierta en esa tanga Al ritmo del timbo, muévan esa marca Yo soy el culpable que tu novio te eche Yo tomo uno de este esquí y tengo cargada la leche Bailando con papil, aquí la gente se amanece Yo pagamos el amor donde mi tío está leche Este raga, all school en rolle, pa' que beba y enrolle Bañe y pa' sus y cuando no se lo oye Bam bam bam, báñame ese pan Ella está buscando a este re bacán Aquí está DJ Del que te pone a bailar No le recopio nada, machuca el papá en vilán Soy cari pelado y tú eres mi bandida Hágalo, que tú lo sabes hacer Hágalo, que tú lo sabes hacer Con el falso de las perras, ¿quién parte a quién? La gente lo que quiere es pam pam pera Pam pam pera, pam 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 pera Desde ese ritmo ya todo motiva Pam pam pera, pam pam pera Viene de Jamaica y se baila hasta en la China Pam pam pera, pam pam pera Y el piru le suelta y se llena la boca Caballo, sabiendo que todo estaba listo De eso se trataba caballo Oye, bam bam, brinda Pam pam pera, pam pam pera Pam pam pera Pam pam pera JV, el baño Pam pam, vi la brisa JV, el OEC Esto está sabroso para nada, difícil Dale suelta, te ven como es que baila la Missy Es tanta de cura con esta banda de crazy Loco, todo usted lo cae Fue lo que la probó Que escucha el video Vete a sexy, mete a tempero en la boca Ya van, vio, va, está caliente Tiene moja la paloche Cuida, cuida, lo suelta, se ve mi palo, se nota Pam pam, vi la brisa Como chilaquila La maja rechetoa Ella se llama Camila No tiene nada de pelo abajo Porque se motila Se consume todo este ritmo Como hierba con la rila Pila, ella es asesina Se enverruña con los ejes mochos Y yo se atila Si se me pone agresiva Me convierto en el cocido Y si a mí cae en la cama Me vuelvo a olorila Está caliente La gente ya veo como es que ella se surfora El vila, pam pam Con el pam pam, vi la Con el vila, pam pam Con el pam pam, vi la Con el vila, pam pam Con el pam pam, vi la Pam pam, vi la En este turaco Mami que te lo vas a Yo no llego No piro y son de acá Pa' todas las masas También pa' todas las perracas Pa' que lo bailen las llamas En la mesa y la justaca Ay, 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 ay La gente lo que quiere es Pam pam, vi la Pam pam, vi la Pam pam, vi la Este es el ritmo Ya todo cuando va Pam pam, vi la Pam pam, vi la Viene de Jamaica Y que se vaya con la china Pam pam, vi la Pam pam, vi la Y el piru lo suelta Y se llena la pista Pam pam, vi la 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias.